Hola, soy Jimena Sepúlveda del comedor popular Margarita Ancacoy de Barrio República y los quiero invitar para mañana a una función de la obra Población Esperanza a cargo de Compañía La Llave. Esta obra es una oportunidad para traer cultura y reflexión a Barrio República. Es importante que asistan, tiene un precio popular, más un alimento no perecible que irá en favor de nuestro comedor que está funcionando desde el año 2020 aquí en Barrio República. Los dejo muy invitados.